Saludos lectores, Santiago Benjamín de la Cruz con los principales titulares de este jueves. Lanzan bombas lacrimógenas a familiares de desaparecidos en la explosión de la empresa Poliplas. Autoridades solicitan a Poliplas lista de empleados para tener aproximados de desaparecidos. Tres militares y cuatro civiles son los acusados de confabularse en robo de avión en Arroyo Barril. Cambio climático. Las cabañuelas ya no aplican. Juez aplaza para el 23 de enero audiencia preliminar en el caso de Brech. Rechaza todos los incidentes. Y en nuestra sección de entretenimiento conozca a todos los nominados a los globos de oro. Recuerda que estas y otras informaciones puedes leerlas ampliadas visitando nuestra página web www.listindiario.com